Amor Si tu fuego se apaga mi vida, desde que tu amor no está Soy madera que ya ni se enciende, si me falta tu unidad Soy cenizante, la de la noche, soy un santo mar Si en la noche larga, mi grito se ayuda, la fiesta escuchará ¿Cómo dice? Dame el fuego, dame, dame el fuego Dame el fuego, dame, dame el fuego Dame el fuego, dame, dame el fuego Dame el fuego de tu amor Soy un viento que no tiene rumbo, que no sabe dónde va Soy gemido y de un otro mundo, que por ti muriendo va Soy cenizante, la de la noche, soy un santo mar Si en la noche larga, mi grito se ayuda, la fiesta escuchará Dame el fuego, dame, dame el fuego Dame el fuego, dame, dame el fuego Dame el fuego de tu amor Dale, 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 dale Gracias.